En mis venas llevo el chaco por donde quiera que vaya En mi sangre polvareda, monte leña mi garganta Cabalgando mi bragado voy surcando quebrachales Dejo huellas por trabajo y a mi tierra siempre canto ¡Eres agua en mi caronchila! Sigo el ritmo del mataco vuelvo a tierra colorada Milgo mayo crecidito mi memoria te retrata No recuerdo con nostalgia mis amigos de la infancia Tío palo a Felipito, chaco puro de añoranza Que venga esa segundita pa' que baile doña Lucinda Orellana Perfumadito de albahaca salgo pa' los carnavales Acompañado de chinita nos mojamos en los bailes Cuando conozcan mi pago ya sabrán por qué le canto Corazón de sol y estrella linda gente ese es mi chaco Esa abuelita no Música 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 Música